Roberto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Fuiste a la playa? Hola, Franco. Estoy bien. ¿Mi fin de semana? Sí, estuvo bien. No te ves bien. ¿Qué pasó? ¿No fuiste a la playa o qué? Sí, fui a la playa. Fui con mi familia. Comimos mariscos y pasamos un buen rato juntos. Fuimos el sábado y nos quedamos hasta el domingo. Alquilamos una pequeña casa cerca de la playa. ¿En realidad? Eso suena bien. Estoy planeando ir a la playa este fin de semana. Sí, deberías ir. Hace buen tiempo y no hay mucha gente en la playa. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Puedo darte el número de teléfono del señor que alquila casas. Es una gran idea. Muchas gracias. ¿Pero por qué estás enojado, amigo mío? No, no es nada. Oye, ¿terminaste tu informe el viernes? Sobre los números. Sí, se lo entregué al jefe el viernes. Supongo que ya lo ha comprobado. Supongo que sí. No terminé. Tengo que hacerlo ahora antes de que llegue el jefe. Sí, será mejor que hagas eso. Pero aún no me has dicho. ¿Por qué estás enojado? Hay algo que me molesta, pero no importa. ¿Cómo estás? Estoy genial. Estoy estudiando una maestría. Quiero pedir un aumento de sueldo pronto. Eso suena bien. Estoy seguro de que lo entenderás. Eres un hombre inteligente, así que no tendrás ningún problema. Sí, pero no pareces tan feliz. ¿Tienes algún problema? No. Oh, sí. Bueno, no puedo decírtelo. Quiero preguntarte algo. ¿Realmente te gusta trabajar aquí? Quiero decir, ¿te gusta trabajar en esta oficina? ¿Por qué me preguntas eso? Por supuesto que me gusta trabajar aquí. ¿Por qué? Sí, me gusta. Pero este trabajo es estresante, ¿verdad? Quiero decir, es un trabajo muy exigente. Bueno, sí. Eso es cierto. Pero aprendemos muchas cosas. Bueno, lo haré. Por supuesto. Porque eres muy joven. Solo tienes dos años trabajando aquí. Llevo más de diez años trabajando aquí. He aprendido mucho, sí. Pero nada. Supongo que sí. ¿Por qué me dices eso? ¿No estás contento con este trabajo o qué? No, estoy bien. O no, no. ¿No tienes ningún problema para despertarte por la mañana? No. Sé que tenemos que levantarnos temprano todos los días. Pero eso es un problema para mí. Ya veo. Bueno, supongo que te veré a la hora del almuerzo. Más tarde. Espera. ¿No me vas a decir qué está pasando aquí? Estás actuando muy raro, hermano. No. Quiero decir, simplemente estoy cansado. Hay muchas cosas que hacer. ¿No crees? Sí, como siempre. Quiero decir, tenemos muchas cosas que hacer todos los días. ¿Qué sucedió? Sí, tienes razón. Bueno, que tengas un buen día. Te veré más tarde. Tengo que trabajar. Muy bien. Es suficiente. Vas a decirme qué diablos está pasando aquí. Somos amigos, ¿no? O supongo que lo estábamos. ¿Por qué no quieres contarme qué está pasando? No creo que debería decirte algo como esto. Sí, somos amigos. Pero hay algunas cosas. Está bien. Lo entiendo. No te preocupes. No es necesario que me lo digas. Pensé que éramos amigos. No, espera. Está bien. Te lo diré. Sí, quiero decir. Estoy cansado. Estresado. Harto de este trabajo. Mmm. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no quieres trabajar aquí? Sí. Me gusta trabajar aquí, pero lo he aprendido todo. Necesito nuevos desafíos, ¿sabes? Bueno, eso es comprensible. Has trabajado aquí durante 10 años. Sí. Me levanto temprano todos los días. Vengo aquí, trabajo duro y luego vuelvo a casa. Me gusta lo que hago, pero necesito más. Necesito aprender cosas nuevas. Entonces, creo que buscaré otro trabajo. ¡Guau! No sabía que te sentías así. Entonces, ¿vas a dejar este trabajo? Sí, pero en un futuro próximo. No sé cuándo sucederá, pero... No puedo dejarlo ahora. Yo tengo una familia. Necesito trabajar y el salario aquí no es malo. Creo que esa es la mejor decisión. Una vez que encuentres un trabajo, podrás hablar con el jefe. Exactamente. Entonces, empezaré a buscar otro trabajo. Puede llevar meses, así que por favor no se lo digas a nadie. ¿Estás bromeando? Por supuesto que no le contaré a nadie sobre tu decisión. No te preocupes. Gracias. Bueno, empezaré con mis deberes. Nos vemos luego. Y gracias. Está bien. Y no te preocupes. No contaré a nadie tu secreto. Buenos días, Franco. Revisé tu informe. Buen trabajo. Sigue trabajando duro. Hola, jefe. Muchas gracias. Siempre puse todo de mi esfuerzo en este trabajo. Lo sé. ¿Has visto a Roberto? He estado buscando, pero no lo encuentro. Oh, tal vez esté buscando otro trabajo ahora mismo. No. Quiero decir, ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Buscando otro trabajo? ¿Qué quieres decir? ¿Va a renunciar? No, claro que no. Pero solo para saberlo. ¿Qué pasará si renuncia? Bueno, básicamente, tendría que buscar otro supervisor. Un trabajador experimentado. Bueno, tal vez lo deje. Me dijo que está buscando otro trabajo. Lo siento mucho. En realidad, no me dijo nada. Lo despediré antes de que renuncie. ¡Maldición! Gracias por decírmelo. Eres un buen trabajador. Podrías reemplazarlo una vez que se vaya. Hasta luego. Está bien. De acuerdo. Nos vemos luego, querido jefe. Eres el mejor jefe de todos los tiempos. Franco. Me despidieron. ¿Le dijiste al jefe que quería renunciar? ¿Por qué hiciste eso? Roberto. Roberto. No sé de qué estás hablando. Tengo que trabajar. Nos vemos. Espera. No te vayas. Maldita sea. No debería haberle dicho nada. ¿Quieres un consejo? Tus compañeros de trabajo no son tus amigos. Manténlo siempre claro. Un gran abrazo. ¡Gracias! Gracias.